Si Total no van a venir para acá Todavía, pero de atrás nada, no? De atrás nada, no vi nada A ver, a mí no me marca nada en el sensor No, vi tampoco Había uno acá abajo, donde está el... Ah, toma, veo Bien Tiraste la caja de municiones, Huesca? Todavía no, todavía no, todavía no La verdad es que... Ay, me cerró la puerta justo El cornudo Ah, y el pila, quien lo agarró? No, oye, están disparando por acá chicos De donde? De donde? No, 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 se tiraron De la ventana, no? Están acostados Están acostados? No, no, de ese lado no lo vas a ver Es del lado izquierdo Está acostado el pila Ahí lo vi en la ventana, mira De atrás no viene nadie Ahí le saqué un chaleco No me marca nada Oh, me bajó la concha No, no tenemos más flaca No, no, no No se pongan snipear que no tenemos flaca Y si se van a poner snipear, no se flaqueen, culiao Dejale, que va este vale 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 Mucha gente en guardia Si, si, dejalo, nosotros tenemos la ventaja Si, si, si Y hasta lo último tenemos casi Cuatro equipos, trece personas O sea Que basta Ninguno tiene armado, a lo mejor es cuatro ¿Quién tiene ataque aéreo de ustedes? Yo tengo Nadie No, yo no tengo ni más Yo no tengo Yo tengo, yo tengo Lo voy a usar ahora Lo voy a usar ahora Lo voy a hacer Cuidado, cuidado, ¿no? Si, no pierdo entrada acá Por la izquierda 340 vigente Está metido Entrando Ay, se movió justo la contra Mirá madre 340 Está metido Está metido 3 equipos, 11 personas Vamos Vamos, vamos Allá tengo uno Allá salieron dos Tres son Se nos come la zona Trata A Está metido en el medio Allá Go in this way Alas están haciendo un cagar allá Ascomay ¡Catt-o mal! ¡Sí! Ah adentro esta mira Uh entro el de la copeta Bueno ahora nos tenemos que ir al paredon si? Si si y tire el munición si puede Si a ver Acá la voy a tirar, tírense toda la munición que tiene Dale dale Tira 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 Dale Dale Vamos vamos Mira Take cover Nooo No Llego Jueca Jueca Tres contra tres son Jueca Tira el ataque de presión No, me estuñó, me estuñó Me estuñó Me estuñó Me estuñó Me está pegando atrás de la pared ahí, boludo, ¿qué onda este juego? Me estuñó, me estuñó Están afuera, boludo Allá, 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 allá Por el norte, por el norte Por el norte, por el norte Zona, 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 vayan, vayan, vayan a zona Zona, 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 vayan, 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 vayan Zona, 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 vayan Venga, ahí, venga, 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 venga No dijiste, dijo Wenska, le traté